hola amigos de youtube soy superyo y hoy os traigo el unboxing del mando logitech para nuestro iphone 5 o 5s bueno lo he adquirido en game porque lo tienen en oferta 9,95 cuando su precio al comenzar era de 99,95 la verdad es que lo tienen lo tienen en una buena oferta y bueno pues no podía dejar pasar la ocasión de de comprármelo y bueno vamos allá bueno pues la verdad que tampoco hay mucho que abrir porque ya está hemos cortado un trocito de celo y aquí lo tenemos ya preparado para para sacarlo de la caja y nada ya no viene nada más la caja está completamente vacía así que este es el unboxing más rápido de la historia y nada pues aquí podéis ver el mando donde vamos a insertar nuestro nuestro iphone 5 5s y vamos a tener pues nuestro nuestra cruceta nuestros dos botones el l y el r y nuestros cuatro cuatro botones aparte de que aquí tenemos un botón no sé exactamente ahora mismo para qué vale nos deja también hueco libre para la cámara y bueno pues esto es todo sí que viene con una con una batería interna se carga por por el mini puerto usb que tiene ahí no se ve muy bien porque ahora mismo tienen los plásticos que ya los quitaré en otro momento y nada pues ya ya en otro vídeo comentando y probando probando este mando y bueno pues aquí finalizamos el unboxing el unboxing más rápido del canal aquí podéis ver como es el mando pues nada con esto me despido espero que os haya gustado ya sabéis un like comentar suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo adiós